Mundo Ejecutivo presenta Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV En guerra por nuestros empleos Muy buenas tardes Querida audiencia nuevamente Acá en su programa Trinchera Empresarial Donde yo Un servidor, Dieter Holtz Mis amigos, compañeros Agustín Barrios Gómez Larry Rubin En esta ocasión nos falla Gerardo Gutiérrez Candiani Por una circunstancia que no pudo cambiar Lo extrañaremos Y con una invitada de lujo Beatriz Pagés Tenemos varios temas muy importantes La carta de Estados Unidos Referente a su cuestionamiento Sobre nuestro estado de derecho en el país Obviamente con Beatriz Pagés Quien es vocera de Sí por México Platicaremos un poco de esta iniciativa Una nueva iniciativa que surge de la ciudadanía Y de ciertos actores políticos Que buscan crear una alternativa Para la ciudadanía y para ser escuchados Bueno, pues en esta entrada Yo quisiera que Larry Rubin Hablando sobre el tema Pues de relevancia en estos días De la carta del American Bar Association Sobre el estado de derecho en México Y con eso podemos luego Dar una presentación formal a Beatriz Pagés Y también a Sí por México Así es que Larry, adelante por favor Gracias, Dieter Y saludos a todos Saludos, Beatriz Y pues un poco de referencia La ABA, American Bar Association O la Barra Americana de Abogados En Estados Unidos Tiene un prestigio muy particular Primero porque Tiene a más de 600 mil abogados Agremiados a nivel global No nada más en Estados Unidos Esta misma barra Creo que parte de lo que lo hace Única y diferente A la Barra de Abogados en México Es que tiene una normatividad jurídica General que todos los estados De la Unión Americana siguen También es parte del proceso De prueba y administrar jueces Y magistrados Verdaderamente hasta el senador Lindsey Graham De Carolina del Sur Ha dicho que es el gold standard El estándar de oro Para abogados a nivel global Y sin duda Crea las Y es parte del proceso De certificar escuelas legales Sin duda Un comentario adverso Positivo De la ABA De la Barra de Abogados De Estados Unidos Es muy importante A nivel global Y pues Sin duda Preocupante La carta que se recibió El 20 de octubre Firmada por su presidenta La señora Patricia Lee Refo Particularmente señalando Que varios funcionarios Del sistema De administración tributaria Del SAT De la Secretaría De Hacienda y Crédito Público Han Dicho Públicamente Que los abogados Son un obstáculo Al objetivo Del gobierno mexicano En realizar La transformación ¿No? Entonces También han Comentado ¿No? Funcionarios Que no se buscara O que no se busque Han sugerido Que no se Que no estén Abogados presentes Durante negociaciones En la misma Procuraduría Fiscal de la Federación Hay Según El mismo La misma misiva De la De la Asociación De la Barra Ha dicho Que pues Se ha iniciado Se ha amenazado Con iniciar Investigaciones criminales Para poder así Entonces Negociar y presionar Naturalmente Pues preocupante Para todos Porque Pues Para empezar Todos tienen derecho A representatividad legal En todos los procesos Y procedimientos Que se lleven a cabo Y al contrario Se promueve Que más Ante Ante Pues Cualquier Entidad gubernamental Pues siempre se tenga Abogados presentes Para cualquier tipo De detalle Y aquí Aquí yo creo que Entra muy bien Porque Beatriz Ha venido Desempeñando Un papel muy importante Dentro De mexicanos En defensa De la constitución Y ahí es donde Yo creo que Es vital Poder Empezar este diálogo Con Beatriz En escuchar Su opinión Obviamente Nosotros estamos Preocupados Por lo que NBA O la Barra Americana De abogados Ha estipulado En esta carta Y particularmente Los procesos Que se quieren O se han venido Sugiriendo Llevar a cabo Dentro Dentro De la Secretaría De Hacienda Y pues No nada más Analizar esto mismo Sino pensar Hacia futuro Qué va a pasar Porque obviamente El Estado de Derecho Siempre ha sido Precario Por llamarlo De alguna forma En México Y pues lo último Que se quiere A nivel internacional Y en Estados Unidos Es que Pues esta percepción De falta de derecho O de un Estado de Derecho Ciertamente Precario Pues continúe Porque a nadie le conviene Y mucho menos A los inversionistas Que están pensando Que han invertido Y apostado En México Y con eso Beatriz Pues obviamente Te doy la bienvenida Y nos encantaría Escuchar Tu punto de vista Al respecto Como no Larry Muchísimas gracias Y ante todo Buenos días Perdón Beatriz Discúlpame Discúlpame Yo quisiera Para que la audiencia Toda Sepa bien Quien eres Quisiera presentarte Ahora sí Formalmente Larry nos dio Una entrada Muy importante A un tema Muy importante Creo que holístico Y que involucra Todo Que es el Estado De Derecho Y pero Sin embargo Pues obviamente Tu experiencia Cuenta mucho Y da mucha credibilidad A lo que Vas a exponernos A nosotros Y a nuestra audiencia Beatriz Pagés Es periodista Política mexicana Hasta el 2019 Estaba unida A las filas Del PRI Renuncia Al partido Creo que Una época Similar a cuando José Narro Renuncia Fue diputada Plurinominal En el Congreso De la Unión Del 2006 Al 2009 Es directora De la revista Siempre Una periodista Muy muy destacada Y ahora Es vocera Y promotora De la iniciativa Sí por México Creo que Todo mundo Agradece Que hayan propuestas Que hayan movimientos Donde la ciudadanía La sociedad civil Pueda aportar ideas E inquietudes Realmente Queremos un gobierno Que adopte La agenda De la ciudadanía Así es que Con esa presentación Ahora sí Beatriz Si quieres tocar El tema Que mencionaba Larry Más toda la explicación De qué es Lo que es Sí por México Adelante Y bienvenida Gracias Diterre Gracias a Larry Agustín Y a Fernando Que están detrás De bambalinas Bueno Empiezo por decirles Que Llevamos 22 meses Prácticamente Dos años Presenciando La construcción De un proyecto Político Autoritario Caracterizado Efectivamente No solamente Por la destrucción Por el Desmantelamiento De instituciones Sino también Por el desmantelamiento Del orden Constitucional Por la aprobación De iniciativas Que van Rumbo a la Construcción De un estado Policiaco Y me refiero A eso Porque recordemos Precisamente Una iniciativa Muy polémica Que equiparó La evasión Fiscal Con crimen Organizado Abriendo la puerta A cualquier Tipo De interpretación De tipo Político Para perseguir A cualquier Adversario Con el Pretexto De la Evasión Fiscal Lo menciono Porque efectivamente Larry Yo creo que Esta carta De esta prestigiada Barra Norteamericana De abogados Yo creo que Es una llamada Muy seria De atención Al gobierno De México Porque precisamente Ha estado dando Una serie De señales Que lo Apuntalan Como un gobierno Con importantes Tendencias A violentar El estado De derecho A no respetar La constitución Y a no respetar Tampoco Las garantías Individuales Que tiene Cualquier persona Para poderse Defender El hecho De que el gobierno Mexicano Esté obstaculizando O esté Prohibiendo A un Contribuyente A contar Con abogados Defensores Para defenderse Pues esto Es una señal Muy preocupante No solamente De lo que Marca esta Carta Sino que se están Violentando Derechos Humanos Muy importantes Pero además Las consecuencias Para la inversión Para la confianza De las empresas Bueno pues esto Realmente es un golpe Central Precisamente A combatir La Desconfianza O por el contrario A establecer Las condiciones Para que haya Todo tipo De confiabilidad Pero yo te diría Una cosa Muy importante Larry Esta carta De la barra De abogados De Estados Unidos Yo creo que No llegó sola Como podríamos recordar Llegó junto Con otra carta La otra carta Proviene de los Congresistas Norteamericanos Que por cierto Tienen razón En lo que han dicho Porque Pues Esta carta Que dirigen Los congresistas Al presidente Trump En queja Por lo que está Haciendo México De no estar Cumpliendo Con sus compromisos Bueno pues yo creo Que tienen Absoluta razón México Firmó Importantes Convenios De inversión Con empresas Estadounidenses En materia energética Y dentro del marco De la reforma Energética México Firmó El TEME Que el tratado De libre comercio Que por supuesto Lo obliga A respetar Reglas A respetar Acuerdos Y México También Es firmante Del acuerdo De París Que lo obliga A disminuir La emisión De contaminantes De tal manera Que en sus Relaciones Bilaterales En los Acuerdos Internacionales Y en todo Tipo de tratados Que haya firmado México Está obligado A respetar El estado De derecho Las reglas Y los compromisos Que haya firmado Si por México Está por el respeto A los acuerdos Está por respeto Al estado De derecho Está por supuesto Con respeto Está dice Si al respeto A la constitución Nosotros decimos Y sobre todo Yo en lo personal Larry Considero Que la defensa De la constitución Forma parte De uno De los objetivos Fundamentales En sí Por México Porque si no Respetamos La constitución Bueno Vamos a entrar A un espacio De arbitrariedad Muy peligrosa Y donde Al hablar De la constitución También estás hablando De respetar La democracia Sin democracia No hay nada Para nadie Así es que Esto es una parte De nuestras causas Y de las propuestas Con las que estamos Comprometidos En sí Por México Es muy interesante Muchas gracias Tocaste el tema Del estado De derecho Muy bien Creo que todos Estamos De acuerdo Que un estado De derecho Es algo Pues es Un derecho Humano Que parte De la constitución Y yo considero Personalmente Que México Tiene una constitución Muy sólida Tiene una muy buena Constitución Pero creo que No estamos acostumbrados Como mexicanos A ver que la constitución Se cumpla Pero ni por los ciudadanos Ni por los Ni por los políticos Y mucho menos Por Pues el Servicio tributario Desde los que deben De cobrar Y desde los que deben De pagar Tú mencionaste Muy bien Un tema Donde estamos Teniendo El riesgo De utilizar El sistema De Administración Tributaria Para Perseguir Aquellos Que pudieran No estar De acuerdo Con el gobierno Sin embargo También Es un hecho Que las cosas Se hacían muy mal Antes No por nada Ahora O dime Si por México Tiene otra Perspectiva Pero no por nada Se han cobrado Con acuerdos De las empresas Que no estaban pagando Lo que correspondía Se han recaudado Más de 150 mil millones De pesos Con empresas Que pues Tuvieron que pagar Lo que les correspondía Yo no he escuchado Que las empresas Digan que no debían Ese dinero ¿Qué opinión tiene Si por México Específicamente en eso? Y te lo pregunto Beatriz Porque ya que lo tocaste Creo que es muy importante Saber Dónde está la línea Fina Entre lo que se tiene Que hacer Con el sistema De administración Tributaria Y qué es lo que No se tiene que hacer Mira Dieter Déjame Dividir mi respuesta En dos partes Primero Tú Acabas De hablar Precisamente De que en México No hay una tradición En materia De respeto A la constitución Y esto es Absolutamente Cierto Sin embargo Yo te diría Que en este momento No solamente Por eso Es muy importante La defensa De la constitución Sino porque Muchas de las acciones Que estamos Emprendiendo En sí por México Tienen que ver Y están Planteadas De cara A las elecciones Del próximo año 2021 Que son las elecciones Intermedias Nosotros hemos insistido En que es muy importante Que se recupere El equilibrio De fuerzas políticas Fundamentalmente En la Cámara De Diputados Porque Si La Cámara De Diputados Y el Congreso En general Sigue en manos De un solo partido La democracia Mexicana Y la constitución Misma Va a entrar En un terreno Muy peligroso ¿Por qué? Porque lo que Se está advirtiendo Es de que En México Se puede reeditar Lo que ocurrió En la Venezuela De Hugo Chávez Es decir Una vez Que este gobierno Tenga Poderes absolutos Un Congreso Totalmente manejable Por segunda ocasión Va a tener la confianza Por convocar A una asamblea Constitutiva Constitucional Para derogar El actual texto Constitucional Y redactar Y aprobar Uno Que dé Facultades Absolutas Al presidente De la república Y entonces Ahí sí Creo que La democracia mexicana Podría entrar A un punto De no retorno Lo subrayo Porque me parece Que eso es muy importante Segundo Sin duda Así como No respetamos Los mexicanos La constitución Tampoco somos Muy dados A cumplir Con nuestras Obligaciones Fiscales Efectivamente Ha habido Una serie De empresas Que en el pasado Han sido privilegiadas Con la evasión fiscal Se les han perdonado El pago De impuestos Y son empresas Que todos sabemos Son muy importantes Sin embargo Creo Que lo que tendría Que hacerse Es endurecer La ley Para obligar Al contribuyente A que pudiera pagar Y sobre todo A no hacer Concesiones Discriminatorias Pero lo que No debemos hacer Me parece Es implementar Un estado Policíaco Donde tú Como lo acababan De mencionar Hace un momento Estás equiparando O estás utilizando La evasión fiscal O una O la obligación De pagar impuestos Para abrir Una puerta falsa Y dar Entrada A una especie De estado Totalitario Que te permita Utilizar La evasión fiscal O a lo mejor Ni siquiera la evasión Un error En materia De pago De impuestos Como pretexto Para utilizarlo Políticamente En contra De quienes No te gustan Muy bien Beatriz Para concluir Este primer segmento Nos quedan 30 segundos Hemos visto Ya algunos Indicios De que Esta Esta nueva Aplicación Digamos De la ley Más estricta Del SAT Efectivamente Está utilizándose Para perseguir A alguien Bueno Yo así Sí fue planteada Cuando fue aprobada Bueno Recibió Todas las críticas Precisamente Por esa razón Porque Se estaba hablando De un estado Persecutor De un estado Policiaco De un estado Acosador Que estaba abriendo Precisamente La puerta A la violación De derechos humanos Y de garantías Constitucionales Muy bien Bueno Con eso Cortaremos este segmento Le vamos a dar Un espacio A nuestros Patrocinadores Para mandar Sus mensajes A esta audiencia No se vayan Regresamos Después de esto En la edición De octubre De la revista Mundo Ejecutivo Te presentamos A los 20 Ejecutivos Más destacados En el área De la administración Del capital humano Los CHROs Que apuntalan El valor humano En las empresas En medio De la turbulencia Económica global Además Profundizamos En la oportunidad Que tiene el sector Asegurador Con la llegada De productos Insortec Al mercado Automotriz Que demandan Mayor cobertura Basada en condiciones Personalizadas Asimismo Hablamos del segmento De flotillas El cual se despliega Con éxito Como el puntero De las divisiones En el sector De transporte Gracias a la telemetría Y a los productos Primarios que entregan De cara a la reactivación Económica del país En este número También escribe En exclusiva Julio Velázquez Director de Google Cloud México Quien revela Cómo la inteligencia artificial Es una herramienta Para innovar En medio de la incertidumbre Igualmente Te presentamos Un especial Sobre los avances Promesas Y su llegada A nuestro país De la vacuna Sputnik V De la mano De la farmacéutica Landsteiner Consulta la edición digital De la revista Mundo Ejecutivo En nuestro sitio web O descargue el ejemplar Completo En nuestras redes sociales Primera audiencia Bienvenidos nuevamente Estamos con Más ni menos Una invitada de lujo Beatriz Pagés Vocera De Sí por México Sí por México Surge Como todos los ciudadanos Buscamos Como una plataforma Donde Donde se pueda retar A los partidos políticos Donde haya Pues una Consolidación De causas comunes Donde es Es muy Factible Que haya Ideologías distintas Pero que efectivamente Tiene que haber Una causa común Y esa causa común Es México No debe de haber Otra causa En ninguna iniciativa Tanto del gobierno Como de la sociedad civil En ese sentido Beatriz Yo estoy impresionado De la velocidad En la que Sí por México Está adquiriendo Relevancia Tienen Cuando uno se mete A tu página de internet Pues hay un montonal Ya de De logotipos De instituciones Y empresas Que están Registradas Afiliadas Al movimiento Creo que son 419 Al día de hoy En la mañana Y casi 40 mil individuos En ese sentido ¿Qué es lo que busca Sí por México? ¿Hasta dónde Es suficiente Para realmente Empujar Su movimiento? Cuando uno lee Las iniciativas Que tienen Pues sí se necesita A la mayoría De la ciudadanía Detrás Porque estábamos Hablando De que el Estado De Derecho Es inexistente Y que con nosotros Mismos Como mexicanos No cumplimos La constitución Como debemos Entonces tiene que Venir de la ciudadanía Si queremos Aspirar a un cambio Verdadero Cuando veo Cuando veo Tus seis puntos Importantes Como sí por México Que es Sí a la seguridad Acceso a la justicia Y combate a la corrupción Pues claro Eso tiene que existir Sí a una democracia plena Yo no creo que nadie Quiera vivir en otra cosa Que no sea una democracia En su país Sí a un medio ambiente Sano y sustentable Sí a la igualdad Y al combate A la violencia de género Sí a la salud Y a la educación universal Con calidad Y sí a una economía inclusiva Que combata la pobreza Bueno yo no creo Que nadie pueda decir Que no queremos esto Como mexicanos Y estoy hablando De los 125 millones De mexicanos Yo no veo como alguien No pudiera querer esto Para su país ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que necesita Sí por México Para realmente Causar un impacto? A ver Titer A mí me parece Que sí por México Es un parteaguas En la historia De la movilización ciudadana Cuando menos El México Que ha sido un país Es un país Que no ha tenido tradición En materia de organización Y de participación social Hay países latinoamericanos Que están muy avanzados en esto Chile por ejemplo Es uno de ellos Nos acaba de dar un ejemplo Justo el día de ayer Donde toda la sociedad La ciudadanía Sin sindicatos Sin partidos políticos Fue a las urnas Para decir Señores Ya no queremos La constitución Que se aprobó Durante el régimen De Pinochet Como este tipo De ejemplos Estos países Han dado Ejemplos muy evidentes Ahora Por eso digo Que sí por México Es un movimiento Inédito En el país Es un movimiento Plural Incluyente Amplio ¿Por qué digo Inédito? Porque mira Todas estas organizaciones Muchas Más De las 400 Que acabas de mencionar Han estado presentes En México Durante hace mucho tiempo Pero han estado Cada quien por su lado Desarticuladas Separadas Cada una de ellas Defendiendo Su agenda Muy particular Muy legítima Sin duda Pero de manera aislada Lo que está sucediendo En este momento Es que por primera vez Cientos De organizaciones Toman la decisión De articularse Para defender Una causa común Tú lo acabas de decir Bien Sin duda La causa común Es México Pero yo iría Al detalle La causa común Es la defensa De la democracia En un escenario Y en un momento Donde Hay serio riesgo Para la democracia Las libertades Y las instituciones Lo que están haciendo Todas estas organizaciones Es No renunciar De ninguna manera A sus Agendas Particulares Como puede ser La defensa De los derechos humanos Como puede ser La defensa De la educación De la salud Del medio ambiente Pero en este momento Lo que Nos está uniendo Y articulando Es un solo Objetivo Y me parece Que esto No solamente Es inédito Sino que le da La posibilidad De darle A la fuerza Ciudadana Un gran potencial No solamente Para el 2021 No solamente Para el 2024 Sino para la construcción De esa nueva Narrativa De país Que necesita En este momento México Y también El mundo Porque Después de la pandemia Creo que hay muchas cosas Que internacionalmente Vamos a tener Que revisar En todas Las materias Hacer las cosas De una manera Totalmente distinta Ahora tú Mencionabas Hace un momento Bueno ¿Cuál es el objetivo? Yo te diría Que por supuesto La defensa De todas estas Grandes causas Que tú acabas De mencionar Pero Hablo de un tema Concreto Yo creo que Entre otras cosas Buscamos Un nuevo Y verdadero Equilibrio De fuerzas En el Congreso A partir de una nueva Composición En la Cámara De Diputados Precisamente Por eso A partir del Noviembre Justo El 8 de noviembre Vamos a llevar A cabo Un evento Que Se denominará Convención Nacional De organizaciones Ciudadanas Donde vamos A entregar Una agenda De carácter Social De carácter Ciudadano A los partidos Políticos Con la idea De que se Comprometan A asumirla De que la vuelvan Propia De cara A las elecciones Próximas Que las hagan Causa de campaña Motivo Motivo De campaña Que la defiendan Y por el otro lado También Por supuesto Lo que queremos Es que Convencer A los partidos Políticos De que puedan Impulsar Candidaturas Ciudadanas Tienes toda La razón Es decir Hay una serie De dudas De si lo vamos A poder Lograr o no Debido a la tradición Que tienen los partidos Políticos De únicamente Convertir En candidatos A sus militantes Pero hay una cosa Muy importante Yo creo que los partidos En este momento Mal que bien Están conscientes Del desprestigio De la falta De apoyo Que tienen De la ciudadanía Y que Lo conveniente Es que Comiencen A abrirse Para Seleccionar Aquellos Liderazgos Mujeres Hombres Liderazgos Ciudadanos Con respetabilidad Y aceptación En su comunidad Por el trabajo Que han hecho Para convertirlos En candidatos Y en candidatos Ganadores Que puedan llegar A la Cámara De Diputados Y allí en la Cámara De Diputados Puedan defender Esta agenda Ciudadana De la cual Hemos hablado Muy bien Beatriz Muy interesante Lo que dices Creo que En cualquier país Desarrollado Cívico Educado Cualquier cambio A la manera De gobernar Se tiene que hacer A través De los partidos Políticos Porque son los que Nos representan A los ciudadanos En las cámaras Ahora Vivimos en México Sabemos que Los partidos Políticos Tienen más Una agenda Personal Que aquel Objetivo En común Que es El bienestar Del país Y eso Pues es Lo lamentable Y muy lamentable De los movimientos Políticos Seccionales Que ocurren Cada vez Que hay Un nuevo partido En el poder Por lo general Los partidos Se alinean O empiezan A simplemente A codearse Por sus Intereses Más que por Las necesidades Del país Entonces Me quedo Un poco Preocupado Pero para eso Tenemos Agustín Barrios Gómez Que siempre Tiene Pues desde Su punto De vista Experto También Como legislador Tiene Un ángulo Siempre Muy importante También Para nosotros Que somos Gente de a pie Que no Participamos En la política Todos los días Agustín Interprétanos Esto que está Sucediendo Con Sí por México Realmente Tenemos Alguna Esperanza Con Sí por México Porque Tratar De influenciar A los partidos Políticos Para que haya Candidatos Ciudadanos Independientes Creo que Siempre se ha Tratado Y nunca Se ha Logrado Realmente Yo no estaría Completamente De acuerdo Con esta Percepción Sin embargo Yo creo Que hay Varias Cosas Que son Muy Importantes De entrada No es una Coincidencia Que la Carta De la American Bar Association Haya Surgido En estos Días Y lo que Comentó Larry Y el Surgimiento De Sí por México Se tratan Son dos Lados De la De la Misma Moneda Es decir Tienes Lo que Mencionó Beatriz Al principio Muy Correctamente Tienes Un Proyecto Autoritario Es decir Hay un Proyecto De centralizar En absoluto Todo el Poder Y Concentrarlo En La Toma De Decisiones Del Actual Jefe Del Ejecutivo Y eso Está Impactando Diferentes Vertientes Una De Ellas Es Precisamente Los Compromisos Constitucionales Porque Recordemos Que los Tratados En el Caso De México Tienen Rango Constitucional Y esos Compromisos Pues Pretender Que no Existen Incluso Hubo Hasta Declaraciones Por Parte Del De Que no Se Tienen Que Cumplir O No Se Firmaron Con Canadá Y Estados Unidos Esos Compromisos Cuando Perfectamente Todos Sabemos Que Si Se Firmaron Hubo Un Artículo De Primera Plana En El Periódico Reforma Por parte De Ken Smith Uno De Los Negociadores En El Equipo Mexicano Que Hizo El T-MEC Y Justamente Señalando El Hecho De Que Claro Que Están Contraviniendo Los Acuerdos Firmados Y Claro Que Eso Es Lo Que Está Sucediendo Y Claro Que El American Bar Association Tiene Toda La Razón De Reclamar Lo Que Se Está Reclamando Respecto De Un País Que Le Falta Seriedad En Ese Sentido El Actual Ejecutivo No Tiene Absolutamente Ningún Interés En Cumplir Ningún Acuerdo Que No Decida Que Le Convenga En Ese Momento Acorde Con Un Proyecto Ideológico Este Muy Preciso Que Es Un Proyecto Autoritario Es decir Un Proyecto De Concentración De Poder En Ese En Ese Sistema También Surge Si Por México Que Precisamente Podemos Distanciar Lo Que Sucedía Anteriormente Que Es El De Que Tenemos Todas Estas Organizaciones De La Sociedad Civil En La Incluso Yo Con Aquellos Proyectos De Conocimiento De Educación Etcétera Que Hacíamos Y Que Promovíamos Dentro De Nuestro Espacio Lo Que Si Por México Es Desde La Perspectiva De Aquellas Organizaciones Que Se Han Sumado Al Es Un Cambio De Paradigma En La Relación De La Sociedad Civil Con El Ejecutivo Federal Que Nace Precisamente De Una serie De Ataques Relacionados Con El Orden Democrático Como Bien Dijo Beatriz Ahora Rápidamente Nosotros En La 62 Legislatura Hicimos La Aberración Que Fue Llamada La Reforma Fiscal Que Abrió La Puerta A Los Abusos Que Se Mencionan Acerca De Las Extorsiones Por Parte De Un Gobierno Que Busca Utilizar El Sistema De Administración Tributaria Justamente Para Agredir O Para Inclusive Lograr La Expulsión La La Amedrentar A Los Actores Políticos Económicos Que Les Son Inconvenientes Esto Curiosamente Un Servidor Lo Señaló Durante Esa Legislatura Que Estábamos Criminalizando A La Base Tributaria O sea Más Allá Del Incremento De Impuestos Que Fue En Si Un Error En Aquel Año 2014 Lo Que Sucedió En Torno Al Endurecimiento De La Penal De Las Penas Relacionadas Con La Tributación Es Precisamente Que Criminalizaste A Todo Mexicano Es decir Volviste Inclusive Los Meseros Por Naturaleza Por Ejemplo Algo Que Yo Creo Que Todos Conocemos Los Meseros Lavan Dinero Por Naturaleza Por El hecho De Que Manejan Efectivo No Hay Nadie En La Sociedad Mexicana Que No Pueda Ser Perseguido Por Alguna Interpretación De La Ley Fiscal Y Eso Es Precisamente Beatriz Para No Perder La Oportunidad Dado El Hecho De Que Si Se Trata De Un Cambio De Paradigma De Que Si Estamos Viendo Una Reacción De La Sociedad Civil Ante Un Proyecto Autoritario Como Tú Me Mencionaste al principio Uno De los Señalamientos Es Que Pudiera Ser Un Proyecto De Derecha Beatriz Y Quisiera Que Nos Platicaras Acerca De Esos Cuestionamientos De Que Este Si Nace Por Parte De Pinochet Que Es Un Fren A Dos Si Nos Pudieras Platicar Un Poco Acerca De Eso Yo Creo Que Sería Muy Importante Y Muchas Gracias Agustín Bueno Efectivamente Como A partir Del Lanzamiento De Si Por México Pues Esto Provocó Una Serie De Reacciones Algunos Efectivamente Señalan Así Por México De Ser De Derecha Otros Incluso Lo Señalan Como Ser Un Movimiento De Izquierda Entonces Es Una Reacción Muy Curiosa Yo Creo Que Lo Que Ocurre Es Que En México Como En Muchas Otras Partes Del Mundo Estamos Acostumbrados A Analizar Las Cosas A Partir Del Eje Del Bien Y Del Mal De Tal Manera Que Uno De Los Desafíos Que Tenemos En Sí Por México Es Cambiar Precisamente Esa Forma De Ver Las Cosas Hay Que Cambiar Digamos La Geometría De Las Visiones Yo Creo Que En lugar De Estar Pensando Ya En Ejes Que Nos Dividen Deberíamos De Estar Pensando En Términos De Círculos Concéntricos Para Entender Que Lo Que Necesitamos En Este Momento El México Es Un Punto De Encuentro Donde La Diversidad De Pensamientos De Creencias De Posturas Puedan Coincidir En Lo Fundamental Mira Algo Muy Importante Beatriz Perdóname Perdón por Interrumpirte Vamos a Tener Que Entrar Un Espacio Publicitario Pero Sumamente Interesante La Analogía Que Haces Que Sobre El Cambio De La Geometría Del Sistema Es Algo Muy Interesante Si No Te Importa Por Favor Terminando Este Espacio Comercial Por Favor Retoma Ese Tema Gracias No Se Vayan Audiencia Estamos Con Ustedes Bienvenidos a mi show Tu nueva experiencia del entretenimiento Disfrutarás con todos los sentidos Las diversas opciones del espectáculo Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos Y on demand De lo más importante del teatro Cabaret Stand up Y comedia Que te harán vibrar A través de un amplio contenido digital Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación Desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar Podrás vibrar con todos tus sentidos A través de la mejor imagen en alta calidad Junto a 10 millones de usuarios en 88 países Mi show es a partir de hoy Tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento Bienvenidos de regreso aquí a su programa Trinchera Empresarial Estábamos escuchando a Beatriz Pagés Un tema muy muy importante Acerca de una reconfiguración geométrica Del sistema político y ciudadano en México Adelante Beatriz Estabas ahondando en el tema Muchas gracias Yo les comentaba hace un momento Que estamos fracturados La sociedad mexicana está fracturada En derechas, izquierdas En buenos, malos La sociedad está tan polarizada Que solo sabe ver al mundo a partir Decía de ejes opuestos Del eje del bien y del mal Y sí por México efectivamente Tiene como uno de los más importantes desafíos Modificar esa dicotomía Para entender que se puede pensar en términos De un punto de encuentro En el que podamos coincidir en lo fundamental Hay algo que distingue a sí por México Las agendas que dividen No son nuestro tema Si en este momento no nos unimos Para salvar al país De una intentona autoritaria No va a haber nada Para nadie En ningún tema Me parece que esto es muy importante Sin democracia No habrá país Y sin país Sin libertades Pues tampoco habrá Cualquier tipo de causas En las que se puede estar A favor O se puedan estar en contra Eso es a lo que me refería Dito Muy bien Agustín ¿Qué opinión tienes? A ver De entrada Beatriz Yo quisiera nada más Retomar una situación actual Existe un proyecto político Correcto Sobre la pregunta precisa ¿Tú crees que a partir de un 2021 En donde el nuevo partido oficial Recogiera otra vez una mayoría Lograra una mayoría absoluta Por media de la cooptación De las diferentes fuerzas Como ha sucedido A lo largo de estos dos años ¿Tú crees que a partir de 2021 Podríamos dejar de ver ya oficialmente Elecciones democráticas En nuestro país Y más bien pasar A un régimen De pues estas consultas Mal llamadas Consultas básicamente Organizadas en torno A lavar La ocurrencia Del jefe del ejecutivo En turno Sin duda Agustín Porque simple y sencillamente Recordemos Que hay Entre muchas otras cosas Hay una reforma electoral Que en este momento Está guardada Está dormida Pero que está ahí Esperando nada más El momento Para ser presentada Y para ser aprobada Esta reforma electoral Tiene que ver Con la desaparición De los INES En los estados De la república Para concentrar La organización Y calificación De las elecciones Solamente en un INE federal Y por cierto En un INE Que no tendría No contemplaría La permanencia Del actual presidente Porque sabemos Que pues es un Es un titular Que no le gusta Mucho al actual Régimen Y que incluso Hay una propuesta Para que ya sea Renovada La dirigencia Del INE De tal manera Lo que se busca Es que El INE Como uno de los Muchos otros Órganos Autónomos Especializados Quede bajo El control Y el sometimiento Del titular Del ejecutivo federal Esto efectivamente Nos deja ver Que estaría En riesgo Pues las libertades La libertad En términos Y no solamente La organización Libre De las elecciones Entonces Sí Por eso Es por lo que Insisto En que es muy importante Que los partidos Políticos Entiendan Entiendan El contexto Actual En el que nos Encontramos Lo que hoy Sucede en México No se parece A nada Que nos haya Ocurrido Desde hace No sé cuántos Siglos A lo mejor Esto tendríamos Que compararlo A los tiempos Del presidente Santana A los tiempos Del presidente Porfirio Díaz Y yo digo Y yo digo Que esto Se parece más A los tiempos De Santana Donde hubo Una concentración Absoluta Del poder Donde Los gobernadores No existían Porque estaban Totalmente Sometidos Al centralismo Del presidente De la república De la república Entonces Yo lo que digo Los partidos Tienen que entender Las señales De otra manera No va a haber Justamente Beatriz Hablando de este tema De partidos Tú sabes que hay Esfuerzos Por ejemplo Proyecto 21 Relacionado Con Ricardo Pasco Y algunas personas Que salieron Del PRD Salomón Tchertorivsky Tiene un think tank Relacionado Con Movimiento Ciudadano ¿Cómo se relaciona Así por México Con estos esfuerzos Ahora sí Ahí sí Abiertamente políticos En torno A la apertura A candidaturas ciudadanas ¿Hay competencia? ¿Hay coordinación? Mira Yo creo que esto Se va precisamente A comenzar A ser A partir De que se presente Esta agenda El 8 de noviembre Donde además Junto con la agenda Se va a plantear Toda una Hoja de ruta Toda una ruta Crítica Que va a seguir Sí por México En su relación Y en su acercamiento Con los partidos Políticos Y además Con todas las acciones Y las tareas Que van a tener Que desplegarse A lo largo Y a lo ancho Del país Para movilizar A la ciudadanía Porque de lo que Se trata Es que La movilización Ciudadana No empiece Y no se dé Semanas antes Días antes De las elecciones Desde este momento Desde este momento Para comenzar A concientizar A la sociedad Sobre la importancia Que van a tener Los próximos comicios Yo digo a veces Agustín Que los comicios Del 2021 Van a ser No van a ser Unos comicios más No van a ser Unas elecciones más Yo diría Que podrían ser Tan más Más importantes Que si tuviéramos Que elegir Al próximo presidente De México Porque de lo que Se defina En relación A la Cámara De Diputados Va a depender Lo que ocurra Con la democracia Mexicana Entonces Estamos Correcto Beatriz Y el tema Empresarial Tú sabes O sea Finalmente Las empresas En este país También son Organizaciones De la sociedad Civil Finalmente ¿Qué relación Buscas Sí por México Con la comunidad Empresarial? Yo creo que Mira Yo creo que Sí por México Está totalmente Abierto Y además Esa es la propuesta De ser Absolutamente Incluyente A todos Los sectores De la sociedad Los productivos Los políticos Las academias O simplemente El activismo Ciudadano Está absolutamente Abierto Porque consideramos Que solamente En la construcción De esta gran Fuerza De esta gran Potencia Ciudadana Es como Vamos a poder Lograr Un cambio En las próximas Elecciones Y de ahí Para adelante Beatriz En ese sentido Muy interesante En ese sentido Ha habido ya Acercamientos Con los diferentes Partidos políticos Y quiero Llegar a un Punto De entendimiento Para nuestra Audiencia Acerca de Lo que es Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y lo que es Morena ¿Hay alguna Separación? ¿Hay algo Donde la audiencia Pueda entender Que Morena Tiene una luz Al final Del túnel Sobre Defender Los derechos De los ciudadanos Mexicanos Y defender Y defender La constitución O no Hay una Separación Entre el Presidente Y el Partido Político Y la Pregunta En concreto Si por México Ya ha Establecido Comunicación Con algunos De los Partidos Políticos Particularmente Con Morena Y posteriormente Entremos Con Larry Para entender Si en Estados Unidos Debido a que También hay Una polarización Incremental Desde el Gobierno De Donald Trump Si algo Similar Está sucediendo Y con Qué Éxito O no En Estados Unidos Pero Beatriz ¿Qué hay Con los Partidos Políticos? Gracias Diter Estamos En proceso De Este Encuentro Con los Partidos Políticos Que Obviamente Tendrá que Desembocar Ya en Mesas Muy serias Con temas Muy precisos A abordar ¿No? Por el otro lado Decirte que Si por México También tiene Las puertas Totalmente Abiertas A todos Los partidos Políticos Sin distinción Obviamente Lo que se está Buscando Y se está Proponiendo Es que Todos aquellos Que sientan O que consideren Que tienen Coincidencias Con nuestra Plataforma Pues son Por supuesto Bienvenidos Es como Sabemos Y tú bien Lo acabas De enumerar Es una Plataforma Amplia Universal Que busca Defender Y respetar Las causas Universales Más Importantes Para una Sociedad Libre Y democrática Muy bien Larry En ese sentido Pues muchas Similitudes Con lo que Estamos viviendo En Estados Unidos Y en México En la polarización ¿Qué nos Puedes platicar De Estados Unidos? Sí Totalmente Mira Yo creo Que Estados Unidos Tiene Fundamentalmente Una Estructura Muy sólida En cuestión De democracia Y separación De poderes El presidente De Estados Unidos Siempre ha tenido Mucho poder Pero también Tiene poder Acotado Y no obstante Si tiene mayoría En las dos cámaras En las dos cámaras En la cámara De senadores En la cámara De representantes Verdaderamente Estados Unidos Tiene un Acotamiento Del poder Y claro Que en Estados Unidos Ha venido Habiendo Una polarización Pero es una polarización Que ha existido En muchos sentidos Desde hace Tiempo ¿No? Donald Trump No es En mi particular Punto de vista El que haya Iniciado La polarización Y tan No es así Que nos acordaremos Hace 20 años Aproximadamente Los disturbios En Los Ángeles Muy serios Con la detención Y obviamente La golpiza Que le dieron A Rodney King En Los Ángeles Y esto provocó Unas manifestaciones Masivas Y protestas Masivas Con respecto A lo mismo O sea Verdaderamente Estados Unidos Ha existido La polarización Pero yo Quisiera irme Un poco más Y para También Aquí Involucrar Al punto de vista De Beatriz En Estados Unidos Beatriz Tú te acordarás Pues en En Los 30 El presidente Franklin Delano Roosevelt Creó El New Deal ¿No? Y el New Deal Provocó también Que se Que se formara Una coalición Del New Deal Que hizo Que el partido Demócrata Básicamente Se forjara En el poder Del 32 Hasta los 60 Que el presidente Bueno El entonces Candidato Y el futuro presidente Dwight Eisenhower Obviamente Del lado Republicano Muy pro New Deal Pudiera terminar Esta coalición La pregunta Va orientada Beatriz ¿Cómo evitar Que Liderazgos Aprovechen Esta coalición De Sí Por México Para una orientación Política Particular Y dejar atrás Obviamente Obviamente El tema De ser Incluyente Porque creo Que eso Han buscado Ustedes Mucho Es proteger Que no sea De un partido O de otro O de una ideología O otra Con obviamente Estos seis Pilares Pero ¿Cómo Prevenir eso Para que Tanto a ningún Partido Como a ningún Líder político Se le antoje Pues tomar Las riendas Y aprovecharlo Para 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 su interés Particular Políticamente Hablando Beatriz Para no interrumpirte Tenemos dos minutos Y medio Antes de concluir Este interesantísimo Programa Así es que dos minutos Y medio Por favor Beatriz De acuerdo Bueno Primero decirte Larry Que efectivamente Hay grandes Coincidencias En este momento Entre lo que está Ocurriendo En Estados Unidos Y México En términos De democracia Porque efectivamente Tú mencionas Al presidente Roosevelt Mencionas El tema Del New Deal Y yo creo que justo En este momento Así como en Estados Unidos Es importante Llevar a cabo Una serie De reformas Para lograr Y recuperar El bienestar De la sociedad Y de la gobernabilidad Lo mismo está sucediendo En México Ahora ¿Qué pasa Con este tema Que tú dices Cómo evitar Que no se infiltren Ciertas influencias Políticas? Bueno Yo te diría Que el principal blindaje Lo tenemos precisamente En estas Más de 400 Organizaciones Ciudadanas Que decidieron Y aceptaron Formar parte De Sí Por México En la medida En que Sí Por México Sea un espacio Políticamente neutral Donde haya Toda esta Convergencia De diferencias Todo este abanico Multicolor Siempre y cuando Y en la medida Que no haya El privilegio De ningún Pensamiento Político O de ningún Poder Político Involucrado El blindaje Está determinado Por la presencia De esta Gran presencia Ciudadana Es lo que podría decir Muy bien Pues para concluir Creo que es Una reflexión Muy importante Y muy valiosa Para toda la audiencia Pues es participar Es participar En los movimientos Y no es que nada más Exista como Agustín Bien Enlistó No es que exista Nada más Un movimiento Claro que los movimientos Para ser relevantes Pues tienen que tener Una fuerza Y tienen que tener Gente detrás Pero lo que creo Que nosotros Como trinchera empresarial Queremos lograr Y tenemos la responsabilidad De hacerlo Es informar Para que la ciudadanía Tome iniciativas Participe Se inscriba Y puede ser Desde cualquier ángulo Y cualquier ideología Creo que Vale la pena Ser respetada Y también Peleada Cuando uno está Convencido con su ideología Pues entonces Hay que tratar De pelear Esa ideología Para que se lleve a cabo ¿No? Dieter Si me dejas Comentar Porque creo que Aquí también Un punto muy importante En lo que tú dices También tiene que ver Con esa participación ¿No es cierto? O sea yo viéndolo Como en Estados Unidos Aunque los mexicanos Que viven allá Ya 37 millones Que también son americanos Pudieran ser una gran influencia Para mover una agenda política De intereses México-americanos Y no lo hacen ¿Por qué? Porque no participan ¿No? Entonces A pesar de que es la minoría Imagínate Casi 18% De la población Es México-americana El tema El tema es que Como no participan Y no son activos Pues obviamente No se escuchan ¿No? Correcto Correcto Larry Muy correcto Ese es el tema Participación Para avanzar Pues muy bien Muchas gracias Con eso despedimos El programa Beatriz Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo De estar con nuestra audiencia Y hasta la próxima Hasta pronto Muchas gracias Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV En guerra por nuestros empleos Mundo Ejecutivo presentó